Un poco en el lugar nuestro, ¿cierto? Que vengan a verlo, mi hermano, si quieren. Vengan a verlo, cómo está. Yo siempre digo, es una velita que se va apagando de a poquito. Este mediodía ingresó al Tribunal Superior de Justicia el amparo por la muerte digna de JS, el hombre que se encuentra en estado vegetativo desde hace meses en el Hospital de Urgencias y por el que la familia pide que se termine con el encarnizamiento terapéutico. El máximo órgano judicial deberá responder tras la apelación de la municipalidad. Primero nos sorprendió, obviamente. La municipalidad viene con esta jugada de presentar todo hasta el último día, dejar que los plazos casi se venzan. O sea, el plazo para apelarse caía hoy a las 10 de la mañana. Lo presentaron ayer a última hora. Viene con esto. Yo creo que lo que nosotros sentimos es que en ningún momento piensan en la familia. Quiero resaltar que hace una semana, 10 días, que ningún miembro del hospital se comunica con la familia. No le pasan un parte médico. Hay un destrato que es inhumano. Entonces, la familia se acercó a hablar con el director en el día de ayer, no fueron recibidos y siguen acá acompañando a JS todo el tiempo que pueden y estirando esta abonía que ya vienen de un duelo interminable, casi siete meses. Ellos siguen acá y siguen duelando a JS como lo vienen haciendo desde el día que entró en este hospital con un golpe en la cabeza y una broncoaspiración y en el cual jamás recobró la conciencia. La ley está del lado de la familia. Es un pedido completamente válido. Lo vimos con un voto mayoritario de la Cámara Contencioso Administrativo. La ley es clara. La municipalidad no hace más que hacer una interpretación sumamente restrictiva. Hoy tuvimos acceso a la apelación. Se basan en una sola cuestión, en un diagnóstico de que el estado de él no es irreversible. Lo sabemos, nosotros decimos que es incurable lo que él tiene. No es irreversible. Hoy se sabe que ha ingresado el expediente, la causa, al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué esperan o qué mensaje da la familia para el máximo tribunal cordobés en torno a este resonante caso? Sinceramente que actúe de manera expedita. Él está todo torcido, es flaquito, tiene escara. Vengan a ver los directivos y que vean y que se pongan en lugar nuestro.